La atención es permanente en la unidad de quemados, especialistas y medios a disposición de los 4 o 100 fuegueros con lesiones en diferentes porcentajes quienes permanecen en ingreso hospitalario. Ya fue dado de alta uno de los 5 pacientes que tenemos, que era uno de reporte menos grave con 4% de quemadura que ya fue a su hogar y le daremos seguimiento por consulta externa, curándolo acá en el hospital. Nos mantenemos con 4 pacientes en el servicio, el reportado de crítico con su 70% de superficie corporal quemada, un paciente muy grave y otro paciente grave, que hoy se curaron, todo se mantiene estable, hemodinámicamente, no han presentado ninguna complicación, lo que esperaremos, la posterior evolución y hasta ahora tenemos todos los materiales e insumos, todo está resuelto para seguir tratamientos. De visita para interesarse por la salud de los enfermos, René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción. A los familiares le hemos transmitido que tengan paciencia, que esto es un periodo largo, pero bueno, que estamos haciendo todo lo posible por la pronta recuperación. Nos mantenemos en contacto con las autoridades sanitarias en el Hospital General Universitario, doctor Gustavo Aldereguía Lima, para dar seguimiento a la evolución de los lesionados en el accidente ocurrido en la fábrica de cementos Cienfuegos S.A. tras el colapso de una torre. Boris García Cuartero, Canal Cubano de Noticias.